Ahora vamos a entrar con la lancha. Allá la gente están sentados, paraos como sea, pero vamos a ir amigos, vamos a ir y vamos a darle con todo. Creo que ya fueron las que me acompañaron también. Me abandonaron amigos, me abandonaron, pero bueno, disfrutemos esta belleza solos. Y pues, espero que les esté gustando amigos, y la verdad, está muy lindo. Así que, y las zapatillas ensuciándose, pero bueno amigos, vamos a disfrutarlo. Acá hay mucha vaca, mira. Por aquí trae mucha vaca amigos, en los cerros por este lado hay mucha vaca, y tienen esas vaquitas muy lindas, y muy hermosas, se quedan aquí. Y pues a mí me encanta, antes traíamos nuestras vaquitas también. Y pues así que, acá se cuida, se mantiene suelto, y pues la naturaleza es lo más hermoso. Así que, sigamos caminando. Bueno, no importa el video que sea de 100 minutos, pero, yo creo que la gente lo disfrute. Eso es lo que yo quiero, a eso voy. ¿Me entienden? Y este video no va a ser editado. Así que, hermosísimo familia. Muy lindo. No sé si a ustedes les gusta, esta hermosura, esta belleza. Y pues, la verdad, a mí me encanta. Que a mí me encanta. Caminando familia, y deja de hablar, pinche. No sé qué estarán pensando ustedes. Vamos, vámonos. Pero, es bien lindo. Hay una cosa que se come, amigos. Pero, los voy a mostrar después. Porque, hay una cosa que sí se come. La verdad, muy rica, amigos. Hasta con esa cosa. Con esa fruta, puedes emborracharte. No sé por qué tienen un cruz aquí, pero, no he estudiado muy bien, para que ustedes lo sepan. Para decirles, qué es lo que pasó aquí, y cómo va, y eso sucesivamente. Porque hay mucha gente, me supongo, que quiere saber. Que eso es lo que quiere saber. Pero, muy lindo, amigos. Mira, vete la vista. ¡Ay, qué hermoso! Esto es nuestra laguna de Parú. ¡Ay, ay, ay! Estoy grabando con una cámara. ¡Ay, pero muy lindo, amigos! Muy lindo. Así, vamos allá. Caminando, como siempre. Familia. Espero que me estén acompañando en esta aventura. Y, pues, los estoy mostrando. Para que ustedes lo disfruten. Y, pues, así que. Mira, amigos. Acá hay mucha vaca, los digo. Muchísima vaca. Por acá están sus caminos. Por aquí. Por acá se van. Se suben. Pues, hay carros aquí. Vinimos con un carrito. Pero, vamos disfrutando, como siempre. Pero, muy lindo. Espero que. Lo estén haciendo súper bien. Pero, esta belleza nadie tiene. Pero, igual. Vámonos ahí. Mala suerte, amigos. No se puede entrar con el bote. Porque, según dicen, que el agua está un poco movida. Y, no pueden ingresar. Ya, bueno. No se puede hacer nada.